Eso es como un nieve, es tierra que te vio... La verdad es que las calles están despejadas, usted puede transitar sin ningún problema, solo se reporta un poquito de aglomeración a la hora de entrar a supermercados donde gente está haciendo las últimas compras para ya disfrutar de este azueto y por supuesto las salidas hacia Antigua Guatemala, hacia la costa o hacia el oriente de nuestro país pues ya se ven un poco complicados. Así que tómenlo en cuenta por favor, es un día tranquilo aunque bueno en algunas calles como bien lo decía Zanicha hay un poquito más de movimiento vehicular pero sobre todo a salir con ánimo que ya viene el descanso de Semana Santa o esta posibilidad de encontrarse con la familia, de redescubrir distintos espacios de la hermosa geografía guatemalteca así que hay que aprovechar estos días de descanso que ya mañana arrancan. Son buenas noticias para todos los guatemaltecos y por eso también estamos compartiendo esta serie de recomendaciones para que usted lo viva de una manera pacífica. Noticias departamentales, Prensa Libre también trae esto esta mañana, lo vemos a continuación. Y son varios temas en el plano departamental, La Blanca ya tiene autoridad de Cedil, esperemos en línea juramento a miembros del consejo y ofrecen carretera. Autoridades y vecinos esperan que esta vez el gobierno cumpla la promesa. Y que nos presenta el Quetzalteco, van tres bebés abandonados, estabilizan a infante rescatada en la zona 3 de Xela, podría ser dada en adopción. Ahí vemos como un médico carga a esta recién nacida que presentaba síntomas de deshidratación. Y en la fotografía central, imagen del justo juez sale hoy. Peligreses ultimaron detalles anoche para el cortejo procesional de la iglesia catedral. Ahí vemos este recorrido que hoy estará haciendo por las calles de Xela. Prensa Libre presentó. Bueno, rápidamente algunas noticias importantes de lo que ocurrió en los departamentos en las últimas horas. Y es que comunitarios que viven en la zona de adyacencia entre Petén y Belice han denunciado acoso y también intimidaciones por parte del ejército beliceño. Ellos aseguran que es una denuncia que ya han realizado en reiteradas ocasiones, que la situación es muy incómoda para la gente que vive en este lugar, en esta zona fronteriza. Que lo sepan los ciudadanos de Guatemala, de que aquí en Guatemala se atropella y se le quita el pan a los niños, se hace todo tipo de injusticias y no se lleva a cabo la ejecución de la justicia como debe ser. Dicen que me van a ayudar, pero dicen que tengo que esperar seis a nueve meses. Y uno va como dice que no puede pasar solo con el aire, uno necesita luego esa ayuda. No podemos hacer cualquier cosa porque también tenemos problemas, ¿verdad? Porque esto ya sería una malversación de fondos y más adelante podríamos tener complicaciones. Y la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral de la ciudad de Cobán anuncia la tercera edición de la carrera de 12 kilómetros de Amor. Escuchemos. Dieron a conocer pormenores de la competencia que tiene como objetivo principal que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en las diferentes actividades sociales, culturales, económicas y deportivas. A partir de que nosotros incluimos esta categoría, las demás carreras que se han organizado en el medio precisamente ya están incluyendo la categoría discapacidad. Entonces para nosotros es la categoría especial. Estamos muy contentos porque creemos que las personas con discapacidad tienen derecho a practicar el deporte y a ser reconocidos en el deporte. Tenemos la categoría libre femenino, tenemos la categoría libre masculino y nuestra principal categoría que es la categoría discapacidad. Para todos hay un premio para los tres primeros lugares, para los segundos y terceros lugares también en efectivo, aparte de un trofeo que hace reconocimiento al lugar que tuvieron en la carrera y otros premios sorpresa que se estarán entregando a semillas. Ante el surgimiento de buena cantidad de competencias atléticas a nivel departamental, ahora se buscará regularlas y las que no sean con fines sociales paguen el 5% de los ingresos obtenidos. Sí, vamos a buscar la mejor estrategia para ir obteniendo esta parte. Más sin embargo, como repito, la asociación está tratando de decirle a las organizaciones que enfoquen su mirada hacia estas instituciones que necesitan de beneficencia del medio. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Resumen deportivo, donde vamos a destacar la previa del inicio de la jornada 20 del fútbol nacional, las últimas noticias de natación, badminton, tenis en nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Como le comentamos, hoy se va a jugar el juego de ida de la final de la Champions. Hoy arranca la vigésima jornada del Torreo clausura con un solo encuentro. Universidad de San Carlos recibe al líder Xela Jumara Caposeco. Ambos necesitan la victoria para asegurar prácticamente un boleto para la post-temporada. Universidad es el equipo que más jornadas fue líder. Lamentablemente en la jornada anterior fueron a perder 2 por 0 frente a comunicaciones. Xela por su parte, ahora como líder, de haber estado muy cerca de caer a la zona del descenso en la primera vuelta, donde solo ganó un juego, ahora son los primeros, con 6 victorias en 8 encuentros, un empate y una derrota. Además, han anotado 19 goles y recibido solamente 5. La nadadora guatemalteca Valery Luez hizo historia para nuestro país. En el pasado, Cámix realizado en Panamá, donde alcanzó 6 medallas de oro y un bronce en la categoría de 13 y 14 años. El equipo guatemalteco finalizó en el cuarto puesto del certamen. En el tenis, la selección nacional femenina no pudo ascender al grupo 1 en la zona americana, luego de perder 2 por 1 en el juego decisivo frente a República Dominicana, en el torneo clasificatorio realizado en las canchas del club Atlético Palmas, en Humacao, Puerto Rico. Las chapinas habían iniciado bien en su rupo, al vencer a Panamá 3 por 0, pero en la serie, que definió los boletos a semifinales, no pudieron frente a Dominicana. Solo Andrea Whedon ganó su juego del sencillo. Noticias del fútbol español, luego del inminente fracaso en la Liga de Campeones de Europa. Y la Liga, según ha trascendido nuevamente la posible llegada del entrenador alemán, Jürgen Klopp, que sustituirá al argentino Gerardo Martino en el banco del Barça, que quedaría al margen luego de finalizar la temporada. Hace unos meses, el alemán, actual entrenador del Borussia Dortmund, ya había sonado fuerte para reempresar al Tata, quien al criterio de algunos directivos no tiene el perfil para el equipo azulgrana. Otro fuerte candidato para elegir al Barça es el argentino Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid. Cruz Azul y el Toluca de México disputarán hoy a partir de las 6 de la tarde el juego de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuyo principal premio representa el boleto para el Mundial de Clubes, el cual se realizará en Marruecos en diciembre de este año. Ambos equipos arrasaron durante la fase regular de la temporada regional. Para la Máquina Azul, esta es la octava final de la CONCACAF, donde han ganado cinco, siendo el equipo que más títulos ha obtenido. Además, desde la temporada 2008-2009, cuando el Torre adoptó este formato, cuatro de las cinco finales han sido exclusivamente entre equipos mexicanos. Solo en la temporada 2010-2011, el Real Salt Lake rompió la tradición al medirse al Monterrey. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8.33, llega la hora de conocer uno de los lugares más importantes y sagrados para los cristianos. Estamos hablando del Santo Sepulcro. Continuamos recorriendo Israel a través de estos reportajes. Bueno, y después de un largo recorrido por la Vía Dolorosa, ya fuimos repasando cada una de las estaciones, por supuesto, que corresponden a este hecho trascendental dentro de la historia del cristianismo. Llegamos a un lugar sagrado, quizás el más sagrado de este sitio, entre tantos lugares, por supuesto, que tienen la misma condición. Estamos en la Iglesia del Santo Sepulcro. En este lugar se encuentra el sitio donde Jesús fue crucificado y también el lugar donde fue sepultado antes de su resurrección, según las creencias. Para la mayor parte de los cristianos, esta iglesia está situada en el lugar más santo del mundo, aquel en el cual Jesús fue crucificado, sepultado y en donde habría resucitado. La afluencia de cristianos locales, de peregrinos de todo el mundo y de turistas es constante, por lo que durante la mayor parte de cada día del año se puede contar con multitudes que vienen a ver y a orar. ¿Cuánto podemos encontrar? Yo me imagino que después de la vía dolorosa y después de todo un recorrido por esta tierra santa, la connotación que tiene para muchas religiones llegar al Santo Sepulcro es muy fuerte y muy importante, Hugo. Indudablemente, yo no diría para muchas religiones, para una religión, la religión cristiana, todos aquellos que creen en Jesús Cristo, el lugar más importante para el mundo cristiano en el mundo entero, la tumba del Jesús, el lugar donde fue enterrado, pero por sobre todo el lugar donde resucita. De aquí Él vuelve y nosotros podemos ver un lugar muy importante, no sólo para los ortodoxos griegos, que son los quienes tienen el dominio de la iglesia, sino también para los católicos, los armenios, los coptos, todo el mundo cristiano llega a este lugar. Estamos en una parte elevada, digamos, de Jerusalén, el monte Golgotha, ¿por qué lleva ese nombre Golgotha? Golgotha es una palabra hebrea, Golgolet, Golgolet es la calavera del cuerpo, es una colina que así se llamó a lo largo de los siglos, siempre le llamaron así, estaba fuera de las murallas de Jerusalén, muy cerca de uno de los caminos de acceso que llevaban adentro o hacia afuera de las murallas de la ciudad y los romanos la utilizaron durante mucho tiempo como un lugar para poner allí las cruces con los que ellos crucificaban, crucificaban a mucha gente y los ponían generalmente en la puerta de entrada de la ciudad, en los caminos, en los lugares más altos para que los vieran, es decir, para que se viera el castigo de ellos. Y esta colina se llamaba así el Golgotha, de ahí viene Golgolet. Golgolet. Otra cosa interesante, Hugo, es que generalmente uno tiene unas dimensiones que no son las reales a la hora de estar en este lugar, desde el sitio donde fue crucificado Jesús hasta el lugar donde fue enterrado. Es una distancia realmente de metros, podríamos decir, de acuerdo al recorrido que se hace aquí en el interior de este lugar. ¿Eso tiene alguna explicación? Indudablemente, bíblicamente tiene esa explicación, no para muchas de las películas de Hollywood que fueron hechas en base a la fantasía de algunos productores que ni siquiera conocían el lugar y veíamos que al bajar a Jesús de la Cruz lo llevaban allí cientos de metros. Y no es así porque Jesús muere un día viernes. Jesús es un judío, los judíos no entierran en sábado y ya está un viernes en la tarde antes que empiece el sábado. Había que enterrarlo rápidamente. Y entonces José de Arimatea, justamente que era un miembro del Sanedrín, él mismo dijo, entiérrenlo en mi tumba. Esos campos que estaban al lado del Golgota, la colina que visitamos, pertenecían a él y a su familia y ahí él tenía preparado un mausoleo para su muerte. Y dice, entiérrenlo en mi tumba, que estaba muy próxima. Por lo tanto, corresponde también con la descripción de los evangelios, de que Jesús muere inmediatamente en la tumba de José de Arimatea, allí cerquita del Golgota. Un recorrido inolvidable. Las cámaras de Viva la Mañana en esta vía dolorosa, llegando a la decimosegunda estación, la más santa del Calvario. Bajo la cruz encontramos una abertura en el nicho que vemos en primer plano, en el cual se puede apreciar el orificio en la roca que sirvió para fijar la cruz de Jesús. Una de las sensaciones más emocionantes es poder tocar con la mano ese orificio. Frente a la entrada de la iglesia se encuentra esta roca, en el lugar sobre el cual fue depositado el cuerpo de Jesús, la Piedra de la Unción. Allí fue envuelto en una mortaja de lino como preparación acostumbrada entre los judíos antes de la sepultura. Sin dudarlo, una de las mayores experiencias, quizás la más emotiva de todo este viaje, es poder colocar la mano y dejarla allí unos segundos en la piedra que cubrió la tumba de Jesús. Las cámaras de Viva la Mañana, recorriendo Jerusalén. Bueno, parte del recorrido, hemos compartido hoy a lo largo de todo este programa, estas experiencias bonitas, ¿verdad?, de poder haber estado en estos lugares, que seguramente en esta época del año, sobre todo en esta Semana Santa, es cuando más cantidad de gente de todo el mundo llega a estos sitios. No lo dudo, ahí mirábamos entonces uno de los lugares, si no el más sagrado realmente para nosotros los cristianos, y a través de estas imágenes, de alguna manera, como decía incluso el guía, podemos imaginarnos la realidad de lo que fue. Como era realmente en aquella época. Vuelta de página, ¿qué va a pasar con el clima? ¿Habrá calor el resto de la jornada? No terminamos nuestra parte informativa sin meternos de lleno también en lo que puede pasar con las temperaturas más tardecito. Vamos entonces con este resumen, Alejandro.